La carne ocupa un lugar protagónico en la canasta de consumo. Durante el mes de febrero, los precios de la carne vacuna aumentaron, en promedio, un 14,28% en comparación con el mes anterior y un 68% en relación a febrero del año pasado, según un relevamiento realizado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, IPCVA. Los cortes que tuvieron las mayores subas fueron oso buco, 19,2%, con un precio de 132 dólares por kilo. Cuadrada, 18,3%, con 255 dólares. Picada común, 18,3%, con 142 dólares. Roast beef, 17,6%, con 206 dólares. Falda, 17,2%, con 147 dólares. Y Tortuguita, 17%, con 217 dólares. Entre los precios relevados, en la ciudad de Buenos Aires, destaca el del asado de tira, a un promedio de 218 dólares por kilo. Algunos otros precios promedio en la ciudad de Buenos Aires relevados fueron el asado de tira a 218 dólares por kilo. El bife ancho, a 210 dólares por kilo. El bife angosto, a 230 dólares por kilo. Y la bola de lomo, 249 dólares por kilo. Fuente, IPCV a el precio del pollo fresco. En tanto, aumentó un 6,6% en febrero. Con respecto a enero. Y el pechito de cerdo, un 5,5% en relación al mes anterior. Con respecto a los valores de febrero de 2018. El pollo incrementó su precio en un 58,9% y el cerdo un 39,1%. Fuente, IPCV a sin embargo, las alzas en la carne vacuna no fueron. Parejas en todos los barrios, fueron del 16,6% en los puntos de venta de barrios de nivel socioeconómico alto y 12,9% en los de nivel socioeconómico medio. Pero los mayores aumentos se dieron en las carnicerías y locales de zonas de nivel socioeconómico bajo, donde fueron de un 17,3%. Los mayores aumentos se dieron en las carnicerías y locales de zonas de nivel socioeconómico bajo, donde fueron de un 17,3%. Durante febrero, además, los precios mostraron subas más altas, 17,4%, en las carnicerías que en los supermercados, donde rondaron el 6,8%. Cortes como el Peceto cuestan apenas un dólar con 50 centavos menos por kilogramo en los supermercados con respecto a las carnicerías, pero en otros cortes la distancia se agrandan, en los cortes usados para la preparación de las milanesas. Puede haber 32 dólares de diferencia. Con otras carnes, sin embargo, la relación es opuesta, el Pechito de Cerdo resulta 10 dólares más económico en las carnicerías. Fuente. Y PCV.